y en estos momentos vamos a hacer contacto directo con nuestra compañera Edith Baez quien se encuentra desde el multicentro La Sirena de la avenida Winston Churchill a propósito de celebrarse este viernes el Black Friday o Viernes Negro. Adelante Edith. Hola que tal amigos, desde el último minuto nos encontramos con el director ejecutivo de ProConsumidor quien en este Viernes Negro ha estado realizando un recorrido por varios comercios para conocer cómo han ido las ventas. Hola, ¿cómo se sienten? Bien, gracias por la oportunidad. No, recorriendo como es lo habitual en cada fecha de mucho flujo comercial Viernes Negro es de mayor flujo comercial y estamos recorriendo las tiendas para verificar que ciertamente las ofertas están cargadas a los precios que anteriormente tenían los productos. No hemos encontrado ningún inconveniente, hemos consultado a algunos consumidores y ellos han dicho que todo está marchando bien y que han encontrado ofertas asequibles que han comprobado anteriormente que el precio era otro y estamos satisfechos con el procedimiento que nosotros incorporamos desde que llegamos de que ya la publicidad engañosa en la República Dominicana es cosa del pasado. Y de encontrar alguna irregularidad en algunos comercios, ¿cuáles serían las consecuencias? Acudir a ProConsumidor a través de las diferentes plataformas o yendo personalmente a alguna de nuestras oficinas, que son 14 en todo el territorio nacional. O sea que desde el momento todo va nítido. Gracias a Dios y va a seguir nítido y al igual que el año pasado, que antes del año pasado la publicidad engañosa, 72 horas después, ya se contaban por centenares, fue cero, ahora va a ser cero también. Pueden acudir con confianza. ¿Vas a seguir visitando comercios? Sí, vamos ahora a la provincia de Santo Domingo y vamos en la tarde a terminar en Santiago de los Caballeros. Según las declaraciones de Eddie Alcántara, todo marcha muy bien en este Viernes Negro en todos los establecimientos que él ha visitado. Informa que aquellas personas que encuentran alteraciones en los precios deben informarlo de inmediato para tomar las precauciones del lugar. Retorno con ustedes. Muchísimas gracias Edith Baez y al director de ProConsumidor por las informaciones. Continuamos.